Buen día, familia de la alcaldía Cuauhtémoc. Los saluda Sandra Cuevas, su alcaldesa. Quiero comentarles que estamos retirando esta estructura. ¿Por qué la estamos retirando? Porque está arriba de la banqueta. Porque dañaron, perforaron la banqueta. No podemos utilizar los espacios públicos, los lugares a donde transita la gente, para estar privilegiando algunos comercios. Sé que se estilaba en años anteriores, en las administraciones pasadas, estar pasando por la charola para que estos lugares se permitan, así como muchos puestos, estamos haciendo este operativo, el operativo Diamante, para que ustedes puedan tener sus espacios públicos liberados. A mí no me interesa que me den absolutamente nada. No me interesan los moches, no me interesan las cuotas. Me interesa que ustedes vivan. Las reglas es para comerciantes y es para restauranteros, es para bares, es para todos los establecimientos mercantiles. Si alguien tiene algo contrario, que decirme, que me lo diga de frente. No me gusta que me acusen de temas de corrupción, porque si algo no tenemos, es ser corruptos. Porque si fuéramos corruptos, permitiríamos el desorden. Así que vamos a seguir trabajando para que tú y tu familia vivan en la alcaldía que merecen. La mejor alcaldía de la Ciudad de México, la alcaldía de todo el mundo. Gracias.